¡Suscríbete al canal! Próximamente si quieren saber de cómo instalar los addons me lo pueden poner aquí abajo en la descripción ¡Madre mía! Me lo van a poner aquí abajo en los comentarios y si ya todos saben, pues bueno, no hago el video Pero si no lo saben, pues entonces pónganme Brocher, no sé cómo instalar addons Simplemente dime y ya está, te lo voy a decir Muy bien, ahora vamos a ir con un nuevo addon que viene siendo como un incluyente al juego Que está muy muy genial En el que se incluye lo que viene siendo un nuevo jefe de Minecraft Pocket Eton Viene siendo un jefe slime boss se le llama Y bueno, este addon pues lo que lleva es un poco de cambio en el juego Aquí podemos ver un cambio como que hay varias texturas que cambian Por ejemplo, ay Dios mío, estoy saliendo A ver, por ejemplo, está el bloque de hierro que ya lo hicieron verde por alguna razón La calabaza, también hicieron una calabaza iluminada Bueno, aquí ya todo está todo igual, aquí ya está igual Bien, aquí las espadas y cosas de hierro las hicieron verdes de slime También hay nuevas, como se podría decir, nuevas armaduras que vienen siendo cascos de hierro Y bueno, y cosas de esas, cosas de hierro No sé por qué, pero todas las cosas de hierro las cambiaron a la textura Y a la textura un poco de slime Y bueno, pues aquí podemos ver que tenemos aquí la ropita Como podemos ver, está muy muy bonita Slime boss, así que vamos a ver El mineral de hierro también lo cambiaron por alguna razón Y el chesped, sí, igual no El chesped lo cambiaron, por ejemplo Antes aquí tenían rojito, digo Cafecito abajito y abajo tenía Lo verde, pero lo cambiaron Y bueno, vamos a ver aquí también Cambiaron lo que viene siendo la dinamita El generador de limo Y lo que viene siendo el generador de cerdo Que este sí lo cambiaron, ven Aquí es un cerdo, ven Y la espada de hierro, pues es esta Que parece una espada de slime o de esmeralda Ahí está, lo matamos Y listo, muy bien Ahora vamos a lo que viene siendo Al enseñarles el slime boss Que es un jefe que está muy muy difícil de matar Y bueno, me voy a explicar cómo es Y simplemente es de los siguientes materiales Se va a ocupar lo que viene siendo un Una calabaza iluminada Que viene siendo esta Y un bloque de hierro Que viene siendo estos, muy bien Cuando ya tengan instalado el lado, obviamente Ok, para eso vamos a tener que hacerle como el Lo que viene siendo el guardián El guardián, madre mía Es que estás tonto Johan ¿Verdad que sí? Madre mía Es que yo no me acuerdo cómo se llama Lo que viene siendo Bueno, ustedes ya Creo que ya saben de qué estoy hablando El golem de hierro Ya se me había olvidado Vamos a tener que hacer la misma forma La misma forma de hacer del golem de hierro Vamos a ocupar aquí Una calabaza Vamos a poner ahorita Y bueno, vamos a prepararnos Y es un enemigo que realmente Está muy difícil de matar Está muy complicado Pero bueno, si eres un proazo Y tienes varias cosas puestas Pues ahí tú simplemente pues lo matas Y pues ya está Ok, ya lo mató Ya lo matamos Perdón Ya lo tenemos aquí Bueno, podemos ver que tiene una forma Un poquito espeluznante Como podemos ver Es muy difícil de matar Es un slime boss Ahorita no me está atacando Vamos a hacer una prueba De cuántos golpes necesita Este Este slime Slime boss Vamos a ver ¿Dónde están las manzanas? Ah Bueno, aquí también cambiaron Una textura que viene siendo Cambiaron las esmeraldas por rubis Y los lingotes de hierro Por un slime Aquí se me había olvidado decirles Y el huevo lo cambiaron a esto Ok ¿Dónde estaba la manzana? Aquí está Ok Ya nos comemos una manzana dorada Nos preparamos Y pues nos ponemos aquí A ver Vamos a esperar tantito Que te tarda un poquito Vamos a poner garra Garra Game mode Game mode C Ok Nos preparamos Y ya está Estoy en modo supervencio Ok Nos comemos la manzana dorada Y bueno Vamos a atacarle Bueno, ahí podemos ver Que nos está empezando a atacar A mí no me va a matar Obviamente Porque tengo lo que viene siendo La La ¿Cómo se podría decir? El La manzana dorada No me va a hacer mucho daño Pero bueno Vamos a ver Nos está ahí atacando Vamos a separarnos tantito Simplemente porque Quiero que vean aquí Lo puse en modo fácil Simplemente para hacer una prueba Pero O sea En modo fácil Nomás nos va atacando O sea Nos va siguiendo Pero bueno Vamos a Hacerlo por seguridad Vamos a subir aquí Subir 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 Y bueno Ahora vamos a Ponernos En O sea Ponernos aquí Barra ¿Cómo se llamaba? Difficulty Era Garra 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 Difficulty Ya no me acuerdo Cómo Garra Es que yo sigo diciendo Garra Madre mía Vamos a poner aquí Ajustes Y vamos a cambiarlo A supervivencia No Fácil Ok Aquí vamos a cambiar A difícil Y Haber una pequeña Diferencia Con Slime Vamos a ver Ataca Ataca por favor Atácame Al parecer Ocupo varios Vamos a matarlo Ya Pero nos quita Bastante daño A ver Madre mía O sea Hasta con la manzana dorada Nos está quitando Bastante daño No tengo nada Ok Nos está quitando Bastante vida Hasta con la manzana dorada Ataca No Vamos a matar Es que me va a venir matando Vamos a ver Resiste bastante Este slime boss Resiste demasiado Y se me hace Que hay diferencias Por ejemplo En muchos youtubers Que he visto Que también Han hecho esta review Hay Slime Que son mucho más difíciles Que viene siendo Un slime boss Gigantesco O sea Más Vamos a ver No se muera Es que mira Ahí ya estaba murió Y bueno Nos va a dar una rosa Y un lingote de hierro Que bueno En este caso Le cambiaron la textura Y se hizo un Un Como se podría decir Un Un slime Parece un slime Ok Vamos a hacer otro Simplemente para Que veamos A ver si sale uno más grande Porque Es cuestión de suerte No es que me sigue saliendo este ¿Sabes? Bueno No Como quiera me voy a venir matando Manzana No se No se Con manzana Vamos 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 compañero Vamos Tengamos un pvp extremo Vamos 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 Venga Vamos A ver Vamos a hacer este último Y vamos a ver si me sale El El gigante Porque o sea Es que hay uno que es gigantesco Brutal Y si no Pues ahí les dejo una imagen De un youtuber Que yo conozco Que le salió uno Gigantesco No es que no No me sale Vamos Vamos a matar este Ok mate No se Cualquier cosa que pase primero Vamos 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 Bueno El punto es este Si no tienes la manzana dorada Manzana dorada Vas a morir O sea Es que este boss O sea Te mata Hasta con manzana dorada Nueva O sea Recién comida Sabes O sea Es muy complicado de matar Yo estoy en modo Difícil Pero con manzana dorada Obviamente le tuve que ganar Varias veces Pero si no tuviera la manzana dorada En este momento No sería nada Y pues no tendría oportunidad Contra él Al parecer solo te ataca Cuando Tú le atacas Así que No No se preocupen Bueno Miren En este momento No me está atacando Y Pero si de repente Yo le doy un golpecito Así chiquitito Vamos a comerse otra manzana Ay Dios mío Vamos a golpearlo Vamos a ver Con manzana dorada Con todo incluido Venga Vamos a ver cuánto me quita Dos Vamos 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 a ver Como que ya me quita O sea Es muy Da golpes muy fuertes Y bueno Pues ya saben lo que da Así que Espero que les haya gustado Suscríbanse A ver Todo lo que se ha en YouTube Y Adiós Y recuerden comer sus frutas Verduras Y quesitos Espero que les haya gustado Y pues El link del addon Este va a estar Acá abajo en la descripción Para que vean más o menos Como es Para que vayan sabiendo Más cosas Recuerden Es un cambio de textura Y viene siendo como un mod En el que incluye El slime boss Nomás tienes que hacer La forma Del golem de hierro Para que te salga El slime boss El nuevo jefe De Minecraft Pocket Así que Espero que les haya gustado Suscríbanse A ver Todo lo que se ha en YouTube Y Adiós Y recuerden comer sus frutas Verduras Y quesitos Espero que les haya gustado Y Adiós Adiósito 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 Adiósito